Pese al recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral y mientras se decide la vía que encausará la insuficiencia de recursos, tentativamente una controversia constitucional, el árbitro comercial continúa con la preparación de un eventual ejercicio de revocación de mandato pese a estar en riesgo. El 15 de este mes de noviembre, los 20 consejos distritales iniciaron los recorridos por el territorio veracruzano para ubicar los lugares donde podrán instalarse las casillas, señaló Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE. En ese sentido expuso que se trabaja como si fuera un hecho que habrá revocación de mandato para que se pueda estar al punto y con la calidad de un proceso electoral. Tenemos que estarlos trabajando paralelamente prácticamente desde ya como si ya fuera un hecho que existe la revocación de mandato para que podamos estar al punto con la calidad de un proceso electoral al 10 de abril que sería la jornada. Cabe mencionar que para el próximo año el INE había contemplado en su proyecto de presupuesto cerca de 3 mil millones de pesos para la revocación de mandato. Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó un recorte que pone en riesgo ese ejercicio de participación democrática, por lo que ahora analiza la posibilidad de presentar una controversia constitucional para que haya recursos y pueda realizarse ese ejercicio, de lo contrario, no se podrá realizar. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.